Amigos, el presente video es un complemento del video que publicamos anteriormente para corresponder a sugerencias que hemos recibido respecto a mostrar de qué manera podríamos simplificar o facilitar la comprobación de los componentes internos de un horno de microondas. En el video anterior nosotros hicimos una sugerencia de cómo podemos nosotros comprobar componentes de un horno de microondas, específicamente en ese video mostramos cómo comprobar el capacitor con el uso del bombillo interno del microondas y un cable de conexión, un cable de alimentación. O sea, lo hicimos utilizando simplemente esos dos elementos, esos dos componentes que también forman parte del microondas. Acá les dejo el enlace a ese video que me estoy refiriendo y vamos entonces en el presente video a dar continuación a la demostración de cómo podríamos realizar la comprobación de los componentes del horno del microondas. Para darnos una idea clara y acertada también, muy acertada, del estado de que se puede encontrar para entonces determinar si alguno de los componentes del microondas pues está en ese momento causando un fallo pues que pueda presentarse. De igual manera les dejo por acá un enlace a una lista de reproducción de videos relacionados exclusivamente con reparación de hornos de microondas. Bien mis amigos, entonces lo primero que debemos hacer, el primer paso es desconectar el horno de la red de electricidad. Seguidamente retiramos la cubierta, o sea la tapa. Inmediatamente después de retirar la tapa, el paso siguiente que no debemos omitir bajo ninguna circunstancia es la descarga del capacitor de alta tensión. Para ello podríamos usar, vamos a mostrar en este caso cómo hacerlo, con un desatornillador y un cable con unas pinzas lagartito en sus extremos. Colocamos una de las pinzas en el desatornillador, la otra pinza la conectamos en el chasis, en la lata del horno de microondas, como pueden ver, ahí está conectado. Y con la punta del desatornillador, el cual sujetamos por la parte aislada, no toquemos el metal para hacer la descarga, porque se nos puede venir la descarga a nuestra mano. Entonces sujetando el desatornillador por su agarradera, por su empuñadera aislada, entonces hacemos contacto en los terminales del capacitor, en ambos, ven, en ambos terminales. De esa manera nos estamos asegurando de que el capacitor se ha descargado. Vale recalcar, el capacitor tiene una resistencia interna que le permite autodescargarse unos 30 o 40 segundos después de haber desconectado el horno de microondas. Sin embargo, esa resistencia, pues como todo componente eléctrico, puede verse afectada por algún fallo y el capacitor no se descarga al fallar la resistencia. Entonces, por esa razón, es importantísimo ver esta parte. Además de todas las medidas de seguridad que debemos tomar para trabajar con la parte eléctrica del horno. Entonces, este es el cable que vamos a usar para hacer las pruebas. Como pueden ver, es un cable de 110 de 12 conductores. Y acá, en uno de sus conductores, hemos intercalado el bombillo. Y luego de pasar por el bombillo, sale por un trozo más de conductor a un conector Faston tipo hembra. Y el otro conductor del cable de alimentación, pues pasa directo a un terminal Faston hembra. Adicional a eso, podemos construirnos también estos pinzas tipo lagarto, tipo caimán. Y en los otros extremos de esos cables, tienen dos conectores Faston tipo macho. Es decir, que puedan introducirse en el hembra. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, con nuestro cable de alimentación, con nuestro cable de prueba, vamos a hacer las comprobaciones de los componentes. Vamos a empezar por el cable de alimentación del horno. Tomamos nuestro cable de prueba. Y acá, en los terminales Faston tipo hembra, conectamos estos otros que habíamos visto hace un momento. ¿Por qué esto? Yo lo hice de esta manera. Ustedes verán cómo les sea más conveniente. Yo lo hice de esta manera porque, por ejemplo, para probar el capacitor, yo necesito los Faston hembra. Para conectarlo en los terminales del transformador del horno, pues también necesito los terminales hembra. Y eventualmente voy a removerlo, ¿verdad? Para hacer otro tipo de pruebas. El cable de pruebas lo tenemos conectado. Importante, no toquen las puntillas porque pueden recibir una descarga. Para comprobar el cable de alimentación del horno, tomamos una de las puntas del cable de prueba. Y la conectamos en una de las espigas del cable de alimentación. Como pueden ver, vamos a conectarla en esta. Y con la otra punta de prueba, hacemos contacto en uno de los terminales del cable de alimentación del horno. Y como pueden ver, el bombillo se enciende. Si no se encendiera el bombillo, entonces significa que este conductor que estamos comprobando, estaría abierto en algún punto del cable. Y por lo tanto, pues el horno no encendería, obviamente, ¿verdad? Esta prueba la hacemos igualmente para las otras dos espigas de nuestro cable de alimentación. Tanto para esta otra como para el de conexión a tierra. Y en los tres casos nos tiene que dar esta respuesta. El bombillo se enciende. Si no se encendiera, pues repito, está abierto. Ok, vamos a probar aquí mismo el fusible del cable de alimentación. Sacamos el fusible de su sitio. Lo ponemos en una de las puntas de prueba del cable. Y la otra punta de prueba, contactamos con el otro extremo del fusible. Y como pueden ver, el bombillo enciende, indicando que el fusible está en buenas condiciones. Si no encendiera, pues obviamente el fusible estaría dañado y habría que reemplazarlo para que el horno pueda funcionar. Como podemos ver, después del fusible hay un cable que es un conductor de color negro que va al interior del horno de microondas. Y conecta primeramente a este protector térmico y luego conecta a un segundo protector térmico. Para probar los protectores térmicos, pues yo sugiero que desconectemos uno de sus terminales para poder hacer la prueba independiente solo del protector. Pero igualmente podríamos desconectar el fusible de uno de sus extremos o bien retirarlo. De modo que nos quede abierto este extremo del cable que pasa por los protectores térmicos. Y así hacemos la prueba con nuestro cable de pruebas, conectando una de sus puntas, una de sus puntas acá. Y luego pues ir comprobando cada uno de estos puntos. Acá tenemos una de las puntas de prueba del cable de pruebas en este terminal. Podrías probar el cable como tal. Ven, ahí si este cable no nos diera, si no se encendiera el bombillo significa que este cable está dañado. Vamos a ver entonces ahora, este extremo a este lado del protector térmico, a ver si enciende. Lo correcto es que encienda, si no encendiera entonces este protector estaría abierto y por lo tanto el horno no encendería. Ok, vamos entonces a probar el otro protector térmico. Y como podemos ver aquí estaríamos probando los dos. Porque una de las puntas de prueba se está acá y luego a través del conductor llega hasta este extremo del protector térmico. O del segundo protector térmico como podemos ver, los dos están funcionando correctamente. Si no encendería el bombillo obviamente no estaría funcionando uno de los protectores térmicos. Ok, entonces luego de que sale este protector térmico pues obviamente la corriente se incorpora al resto del circuito. Y si seguimos el cable de color negro vamos a llegar a este interruptor que tenemos acá. Ven, ahí llega el cable de color negro que viene del protector térmico. Entonces este es uno de los interruptores de la puerta. Vamos a ver, si desconectamos uno de sus terminales podemos nosotros hacer la comprobación. Bueno, aquí tenemos más bien los dos terminales desconectados, mejor todavía. Y conectamos una de las puntas de prueba del cable a uno de los terminales. Vamos a conectarlo a este que está aquí abajo y luego la otra punto de prueba al otro terminal del interruptor. Vamos a verlo con el cierre y apertura de la puerta. Estando la puerta abierta el bombillo tiene que estar apagado porque este interruptor abre sus contactos cuando se abre la puerta. Ahora bien, vamos a cerrar la puerta. Ahí la tenemos cerrada y como podemos ver el bombillo se ha encendido, indicándonos que el interruptor está funcionando de manera correcta. La puerta tiene tres interruptores, igual hacemos la misma comprobación para los tres, para verificar su estado. Acá en la tarjeta de control del horno tenemos un componente que es clave también para el funcionamiento del horno y es el relay. Este relay pues en el momento indicado para cerrar el circuito de alimentación más bien del transformador de alta tensión y de esa manera pues le llegue corriente a dicho transformador. Por acá les dejo un enlace a un video en donde sugerimos cómo hacer la comprobación de este componente. Lo ideal es sacarlo de la tarjeta, mucho mejor todavía para hacerle sus comprobaciones o su reemplazo si es necesario. Vamos a hacer la demostración con el primario, en este caso con el primario del transformador de alta tensión. Desconectamos sus dos terminales. Ahora conectamos una de las puntas de prueba a uno de los terminales del transformador de alta tensión y con la otra punta de prueba hacemos contacto en el otro terminal del primario. Y como podemos ver el bombillo enciende indicando que el primario está bien. Recordemos que el transformador va sujeto al chasis mediante esos tornillos y es importante hacer la comprobación también para corroborar si el primario en este caso estuviera derivado a tierra. ¿Ven? En este caso no lo está. Si estuviera derivado a tierra el bombillo se encendería. Entonces el transformador estaría en mal estado y habría que cambiarlo. Obviamente el horno no va a funcionar porque se le quemaría el fusible de protección que fue el que comprobamos ahora. Ok, ahí hemos probado el primario del transformador. Recordemos que el transformador tiene dos secundarios. Uno de ellos que es para alimentar el filamento del magnetrón y otro que es el terminal secundario de alta tensión. Igual podemos hacer las comprobaciones con el bombillo para verificar su estado. Igualmente su posible derivación a tierra. Acá tenemos los terminales del filamento del magnetrón al cual ya le hemos retirado sus conectores. Para verificar su estado con el bombillo lo que hacemos es colocar una de las puntas de prueba en uno de los terminales del magnetrón y la otra punta de prueba en el otro terminal. Si el bombillo se enciende eso nos indica que el filamento pues está bien. Muy poco probable que se haga pero bueno podría suceder. Lo que no debería haber en el magnetrón es derivación a tierra. De modo que ninguno de esos terminales esté derivado a tierra porque entonces el horno no funcionaría, no calentaría o generaría cortocircuito. Y esto nos lo indica el bombillo que cuando hacemos contacto con el chasis el bombillo no se enciende. Eso nos indica que no hay derivación a tierra. Sin embargo pues para estar más seguro de una posible derivación a tierra hacerlas con un multímetro en la escala de megaohmios. Igual que el del transformador para corroborar una posible derivación a tierra con una resistencia muy alta. Pero en este caso pues también si tuviera alguna derivación o si la derivación fuera de ya pues de un 100% Entonces el cable de pruebas no lo indicaría encendiendo el bombillo. Lo cual pues en este caso nos comprueba que no. Con respecto al diodo de alta tensión y con respecto al capacitor. Con respecto a estos dos componentes ya tenemos por ahí unos videos. Acá arriba en la parte superior de la pantalla les dejo los enlaces a unos videos en donde se hacen las comprobaciones. Tanto del diodo de alta tensión como del capacitor de alta tensión. Igualmente pues podemos hacerlo como podrán ver en esos videos pues se harían con el bombillo. Para no hacerles tan largo el video. Mis amigos esto son comprobaciones básicas pero que nos permiten tener una idea del estado en que podría encontrarse en determinado momento. Cualquiera de esos componentes del horno de microondas y por supuesto pues esto nos permitiría deducir si el estado del componente es el que está generando una posible falla en el horno de microondas. Y como pueden ver pues son componentes, son materiales reciclados de otros aparatos. Son muy sencillos, son muy económicos pero muy prácticos y nos permiten pues obtener buenos resultados. Mis amigos yo espero que este video también les haya sido de utilidad. Que les sea de provecho. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus likes, por sus visitas y por supuesto gracias por compartir nuestros videos. Les espero en un próximo aporte, en una próxima publicación. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxito y mucha prosperidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.